Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo gozando y sufriendo Y nunca me he vivido con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir A mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y que serán felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ya me despido y adiós no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Gracias por ver el video Gracias.